¡Ey! ¿Qué más, parceros? Los saluda aquí de nuevo Kakaroto y estamos con un lindo duelo entre el... ...peón de un torneo de Arabia que se haya realizado. Sí señores, este chino, cuando yo estaba arrancando con mi canal por allá en el... hace como año y medio más o menos... ...Mr. Joe se coronaba campeón del Arabia Invitational, el último torneo exclusivo de Arabia que se había realizado... ...y lo tenemos de nuevo en el Rey del Desierto que vamos a estar transmitiendo por este canal el día sábado... ...que no te puedes perder por nada del mundo, hay que madrugar un poquito. Va a ser por la mañana la transmisión para que las partidas puedan ser en vivo, o sea hay partidas interesantes... ...y estaremos transmitiendo la mayor cantidad de partidas que sea posible en vivo y en directo de este lindo torneo. Las que no, pues pasaremos en diferido en las noches entre semana, parceritos. Pero bueno, vamos a ver qué tal le fue a nuestro amigo Mr. Joe contra el Servio Daud... ...que también va a estar en ese lindo torneo. Obviamente, el favorito hoy por hoy es la víbora de hoy, pero en aquella final... ...al amigo Mr. Joe le tocó contra Vic Vinchester, un ruso que juega muy muy bien. Así que eso va a estar bastante entretenido, incluso en la siguiente ronda. Esta vez no va a poder darse una final Mr. Joe Vinchester, porque en la siguiente ronda ya se van a ver las caras... ...si es que ambos jugadores pasan. En primera ronda Mr. Joe estará enfrentándose al brasileño Stark. Así que eso va a estar bastante, bastante entretenido. Esta vez tenemos un duelo entre italianos y unos. Por lo que bueno, la ventaja en sí, a mi juzgar la tiene Daud... ...porque los unos son una de las mejores civilizaciones para jugar en el Arabia. Vamos a ver qué tal desarrolla el parcero Mr. Joe con los italianos. Se ha enviado cuatro la madera, una madera muy molesta. Una madera bastante molesta porque la tiene muy hacia el frente... ...con un lago a la parte de atrás, muy vulnerable. Ataque de torres y demás. Así que va a tener que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado... ...porque el otro bosco que tendría que tomar es este. Tiene bosques todos feos, todos con lagos. Por eso es que a veces hacen los mods del mapa que se llama Driarabia... ...que es como una Arabia seco para habitar ese tipo de bosques en... ...perdón, ese tipo de bosques en los lagos, sí, ok. Bueno, alberrés, dijo el otro. Esos lagos entre los bosques que obviamente te fastidian muchísimo... ...son difíciles de cobertura, uno no se da cuenta, resulta dejando huecos y demás. Vamos a ver, el oro principal es medianamente aceptable... ...porque la loma en la que está la parte inferior está después. Es decir, el rival no tiene acceso directo a esta loma... ...por lo que el oro no es tan tan feo, aunque sí hay un oro por acá... ...una loma bastante molesta, que tendrá que tener muchísimo cuidado... ...para poder mantenerla a su favor. Si se adueña el enemigo de este punto del mapa, va a ser el fin para el chino Mr. Joe. Ahora vamos a chequearlo al Servio Daud. Que les recuerdo, también está en este torneo que se nos viene encima... ...la gente que se está enterando. Pues sí, se viene el torneo llamado el Rey del Desierto... ...con los mejores jugadores del momento. Exclusivamente se bajó del bus en la Argentina Onícop... ...que simplemente dijo, no está a nivel competitivo... ...o no quiere jugar a nivel competitivo. Exclusivamente quiere divertirse. No quiere jugar torneos donde pueda obtener estrés. Quiere el juego exclusivo para la diversión. Así que se baja del bus para el Rey del Desierto. Pero de resto, están todísimos los monstruos. Está el niño maravilla. Leo Rey, que ahora mismo lleva ya una buena cantidad de días... ...como el Top 1 Mundial en Bowley. También va a estar, obviamente, la víbora amarilla de Viper... ...NVL, Daud, Mr. Yo, Tatito. Van a estar, en definitiva, los mejores jugadores del Age... ...en este hermoso torneo... ...con un pozo de premiación de 4.000 dolaretes. Así que va a estar de maravilla. Y no te lo puedes perder por este hermoso canal, amiguitos. Vamos a ver por qué esto tiene pinta de hombre de armas. Vamos a ver aquí. Ya empezó a meter. Está metiendo telar. Seguramente va a picar ya Mr. Yo hacia la Edad Feudal... ...después de meter este telar. Y por los dos alternitos en el oro. Y el cuartel pre-paso a Feudal... ...especulamos el hombre de armas por parte del chino. Aunque, uf, el mapa de Daud es divino, cuevón. El mapa de Daud es precioso, excepto por su oro. El oro de Daud es horrible, incluyendo su oro... Uf, bueno, oro feo, ¿no? Oro bastante feo el de nuestro queridísimo amigo... ...Daud, porque tiene estos tres oros bastante, bastante incómodos, parceros. Está gualeando, pero completo ya. Está metiendo tremendo wall en este punto ya el chino. Perdón, el serbio Daud. Está metiéndose ya su wall. Todo tranqui para él, por el momento. Todo viene tranquilito para él. Va a meter un cuartel acá. Y está cerrándose por completo. Es uno, así que puede estar pensando en un paso de scouts. Ambos picaron muy rápido. 21 aldeanos picaron al minuto 8 con exactitud. Daud exactamente 5 segundos después. Algo que no va a marcar demasiado la diferencia. Y aquí ya se está dando cuenta a Daud que le van a ir hombre de armas. Pero bueno, él ya está completamente cubierto. Ha cerrado aquí, ha cerrado en este punto. Tiene tres oros muy molestos. Estos tres oros están la verdad muy feos, incluyendo su oro principal. Así que vamos a ver qué tal le va con la embestida que va a botarle Mr. Joe. Que ya va avanzando con sus hombres de armas. Tiene aquí el scout explorando todo el mapa. El parcero Daud ya está cogiendo los ciervitos. Todo tranqui para él. Mantiene aquí. Vamos a ver con qué remata. Puede ser hombre de arma con arqueros. O puede ser hombre de armas. Y un paso rápido a castillos. Pero el mapa está tan abierto para Mr. Joe. Que creo que es muy poco probable que decida hacer eso. Y va metiendo de inmediato a los hombres de armas. El problema es que ya está completamente igualeado. Es que el mapa de Daud es divino. Es perfecto el mapa de Daud. Solamente tenía que meter un par de walson que hay que decirlo. Su oro queda afuera. Su oro principal queda bastante molesto. Y está metiendo el establo de primerito. Va a sacar los scouts. A ver si se logra colar por estos lados. Puede pasar. Hay solo 4 aldeanitos en este punto. Puede pasar. Los va a guarecer. Pero no van a recibir demasiado daño. Pues apenas habían 4 aldeanitos. Buena movida. Buen cálculo de Mr. Joe. Un buen cálculo. Aunque se llenen bastante sin importarlo. Los hombres de arma. Que por lo regular no se recomienda hacerlo. Por lo regular no se recomienda meter en definitiva a los hombres de arma. Por debajo del centro urbano. Pero en un caso extremo como este. Que dice someto a los hombres de arma o no le hago absolutamente nada a Daud. Que ya está sacando los scouts. Pues lo mejor era arriesgar aquí un poquito. Y bueno quedan heridos. Lo bueno es que habían poquitos aldeanos debajo del centro urbano. Por lo que le permite ahora Mr. Joe alcanzar a bolearle machete. A un par de aldeanitos. No tiene cobertura interna a Daud. Así que lo está tomando pues con los gasosillitos abajo. Y bueno una aldeanita muere ahí. Una aldeanita muere ahí. Todavía siguen bastante vivos. Los hombres de arma caen el scout y ya empieza a sacar los scouts de ataque. El amigo Daud. Aquí este aldeano también puede perecer. Y eso sería ya bastante interesante. Porque Mr. Joe ya mató a un aldeano. Así que el haber ingresado a la madera valió la pena. Ya está sacando los scouts. Definitivamente debe estar sacando un par de lanceros para cubrir el contragolpe. Y aquí está claro lo que va a jugar el chino. Doble arquería. Va a cerrar toda esta lateral. Va a terminar de cerrar su madera. El problema es que está muy frontal. Muy fea. Seguramente terminará tomando esa madera a la parte de atrás de su mapa. Porque aquí se logró cubrir. Y ya tiene cuatro scouts. Ya viene con cuatro scouts y estos están muy heridos. Están muy muy heridos. Los hombres de arma casi no aguantaron absolutamente nada. Y ahora se va a venir la contra con scouts. Recordemos lo que Daud es un uno. Vamos a ver cómo lo aplica. Ya está empezando a sacar arqueros. Va a necesitar lanceros sí o sí. Se está tardando el chino. Se está tardando un poquito el chino. Que tiene varios puntos muy vulnerables. Incluyendo su madera. Incluyendo su oro. Los arbustos. Todos los puntos. Están bastante bastante débiles. Bastante vulnerables. Para un raideo de scouts. A ver si saca pronto los lanceros. Para su cobertura. Por el momento está jugando muy al ras en economía. Y está prefiriendo sacar arqueros en este punto. Con los italianos. A ver cómo termina jugando a lo último. Ahora mismo está cogiendo alimento en una buena cantidad. Quizá no se quiera quedar. Tanto tiempo en la edad feudal. Y quiera avanzar pronto. Hacia la edad de los castillos. Ya empiezan a llegar los guinetes de Daud. Vamos a ver. Esta madera está completamente desprotegida. ¿Por qué corres Daud? Vamos a ver. Daud aquí. Intentando hacer algunos amagues. No tiene lanceros. No los va a sacar. ¿O qué carajos el chino? Hace correr a los scouts exclusivamente con los aldeanos. Y un par de arqueritos. Vamos a ver. Porque Daud debería entrar de lleno aquí. Aunque hay varios aldeanitos dispuestos a bolearle machete a los scouts. A ver cómo lo toma. Ya está llegando otro scout. Si desarrolla la pureza de sangre. Daud con los unos sería un lío enorme. Porque bueno. Al fin viene un lancerito. Al fin viene un lancerito. Que recuerden luego los jugadores nuevos. Es una contrariedad por excelencia para el scout. Porque de dos lanzazos. Tumbas a este man del caballo. Y puedes matar demasiado fácil un scout. Ustedes van a ver. Ahí corre inmediato. Un solo scout. Un solo lancero. Perdón. Hace correr a cinco scouts. Otra historia sería. Ya con la pureza de sangre para Daud. Entonces continúa acumulando sus arqueros en este punto. Población de aldeanos igualadísimos. Daud tiene 31. El chino tiene 30. Están muy igualados. Y en puntuación está por arriba Daud. Más o menos 200 puntos. Pero creo que viene siendo. Más bien por la gran exploración que tiene Daud. Sí. Tiene un poquito más. Eso le suma puntos. Recuerden que. Explorarte suma puntos en definitiva. Aquí tuvo que meter una torre. Para defender este oro. Pero en definitiva podría venir Daud. Está jugando con muchísimo respeto. Con mucho respeto juega el serbio. Porque aquí también pudo haberle hecho una fiesta en el oro. Y poderlo ponerlo a correr por todas partes. Solo creo que tiene un lancero. Tiene dos lanceros. Y los ha formado con sus arqueros. Podría jugar más ofensivo si lo quiere Daud. Ahí recibieron lanzazos. Varios de sus scouts. Que quedan muy heridos. Ahora viene la pureza de sangre. Pero ya tiene bastantes scouts. Muy heridos. Ya ha metido una arquería. Uh. Esto es interesante. Esto para Daud es muy interesante. El hecho de mezclar a sus scouts. Con pureza de sangre. Y mezclarlos con guerrilla. Esto le va a venir muy mal a Mr. Joe. Pues está jugando arqueros y lanceros. Si el chino no se da cuenta pronto. Y no lo está haciendo todavía. De las intenciones que ya tiene Daud. De venirle mix con guerrilla y sus scouts. Pues la puede pasar muy mal. Porque ustedes saben que el guerrillero es contra unidad tanto del lancero como del arquero. Así que ahora va a depender de una micro de los dos jugadores. Tiene posición alta Mr. Joe. Y la mantiene por el momento. Tiene que cuidar mucho los lanceros. Si estos lanceros mueren en manos de la guerrilla. Estos scouts van a darle muy duro. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si logra mantener la cobertura. Tiene que sacar más lanceros. Sin lugar a dudas. El amigo Mr. Joe. O tiene que mantener muy bien a salvo estos lanceritos. Porque de morir ahí va a morir este. Uy casi 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 casi. Tiene que sacar los aldeanos. Recuerden que los aldeanitos son buenos para volerle machete a la guerrilla. Que ya traen el más uno de ataque. Mete carretilla también Daud. Ya la tiene el chino Mr. Joe. Que continúa aquí. Aprovechando la posición alta de su madera. Para mantenerse a la defensiva. Ya viene más guerrilla. Ya tiene el doble arquería. Viene con la doble arquería. Está cogiendo mucho oro. Por lo que lo normal sería que empezara a mixear con arqueros. Ahí está ya el primer arquero. Para el parcero Daud. Si no va a tener un desequilibrio en sus recursos. Pues no está usando todo ese oro el amigo Daud. Sigue sacando arqueros. A ver quién pica primero la edad de los castillos. Uf miren lo que hace Daud. Miren lo que hace Daud. Está metiendo la primera defensa para los scouts. Ya tienen la pureza de sangre. Y ahora con la primera defensa que está desarrollando en la herrería. El parcero Daud va a tener una ventaja creo que un poquito amplia. Creo que va a tener una ventaja amplia. Y vamos a ver cómo resulta atacando. O más bien jugando. Uy este lancero murió. Si mueren los dos lanceros va a tener seriesísimos problemas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si muere ese segundo lancero va a tener demasiados líos. Encima refuerza con dos scouts. Esto se pone lindo. Puede ser una batalla definitiva tan solo al minuto 19. Aprovecha la loma. Aprovecha la loma y tiene que sacar el chino de sus aldeanos. A boliar machete. La presión la mantiene Daud arriba. Que ya empieza a mixear con arqueros. Vamos a ver si logra defenderse de este punto. Al menos tiene muchos más arqueros. Que ya tienes más uno de defensa. Al enfrentarse con los scouts le viene muy bien el cuerpo a cuerpo. Y también pues contra la guerrilla. Pues no van a ganar mucho. Pero al mantener la loma pueden pegar duro. Y los aldeanos que refuerza atrás Mr. Joe. Están haciendo que no esté perdiendo la guerra por tanto. Porque estos scouts son muy fuertes. Con la primera defensa y la pureza de sangre. Es un scout muy 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 fuerte. Así que aquí están líos el chino. Aquí están líos el chino. El vigente campeón del último torneo de Arabia. Que lo veremos de nuevo en acción. En este torneo que se nos viene. Que no te puedes perder por este hermoso canal. Suscríbete al canal si eres nuevo. Y deja tu pulgar arriba como siempre. En cada video. Deja tu cajita de comentarios. ¿Quién crees que va a ganar el torneo? El rey del desierto. No se vale decir de hoy. Pero a ver cómo estamos. Porque si no todo el mundo escribe la víbora. Sin la víbora. ¿Quién es tu segunda opción para ganar el torneo? El rey del desierto. Va a estar interesante la votación. Porque hay muchos jugadores de segundas. Seguramente para muchos el favorito es la víbora amarilla. De Viper. Así como lo es para mí. Se los confieso. Mi favorito para el torneo es De Viper. Pero. Si no es De Viper. Si De Viper selecciona la muñeca. Selecciona, perdón. La muñeca en estos días. ¿Quién creen que ganaría el torneo? El rey del desierto. ¿Quién es su segunda opción? Coméntalo ahí en la cajita de comentarios. Parceros. Vamos a ver porque aquí se le está complicando mucho. Mete una torre. Está metiendo. Uf, esta cantidad de aldeanos. Vamos a ver las perspectivas de Daud. Uy, le va a clavar una torre en la madera. Es que esta madera era horrible. Vamos a ver si lo permite Daud. Lo permite Mr. Joe. Que sigue una gran cantidad de arqueros. Pero estos scouts siguen siendo muy fuertes. El chino sin lugar a dudas está afasando primero la edad de los castillos. Tiene que liquidar a estos aldeanos. Ay, 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 va a subir la torre. No va a subir. Esta torre no le puede defender la madera. Va a tener que tomar una madera en otro lugar. Es que el mapa de Mr. Joe, hay que decirlo. Tenía mucha ventaja Daud. Mucha ventaja y más al mantenerlo al frente. Porque miren cómo recupera ese oro. El oro era horrible. Pero al meter los edificios militares alrededor de su oro principal. Ya lo hace un fortín. De esa manera no le va a quedar nada fácil al chino presionarle ese oro. Y ahora mismo esta cantidad de scouts es demasiado importante. En este oro también podría hacer venir. ¿Podrían venir a hacer un fiestón o no? Ni eso lo sabe Daud por acá. Le clavan la torre. Tiene que sacar corriendo a los aldeanos. En problemas el chino. Está a 400 puntos por abajo. La presión por Daud continúa. Pero la ventaja en tiempo que va a llegar. El chino primero a la edad de los castillos es amplia. Toca a ver el resultado. El desarrollo de esta tremenda partida. A ver si pueden morir los scouts. Varios aldeanos van a morir. Varios aldeanitos van a morir. Están 7 aldeanos por encima. Pero recordemos que en la transición hacia la edad de los castillos te quita 5 aldeanos. O más o menos dejas de sacar 5 aldeanos en ese tiempo de transición. Ahí pierden varios scouts. Pierde varios scouts y tiene que venir a tomar esta madera. Pero Daud ya se está dando cuenta. Le está clavando torres fastidiosísimas. Le está bloqueando sus maderas. Aprovechando el punto débil del mapa del chino. Que eran sus maderas. Ha venido a clavarle torres con varia cantidad de aldeanos. Son 5 los aldeanos. Así que en economía están muy igualados. Buena respuesta del chino. Clavando una torre aquí. Para evitar que obviamente Daud siga colocándole torres por todas partes. Esto se está dando cuenta Daud. Mírenle como ve el mundo Daud. Está matando buena cantidad de aldeanos. Sigue descontándole aldeanos al chino. Esta pérdida en economía es fuerte. Aunque ya son ballestas con más 2. Daud empieza a picar Daud a la edad de los castillos con los unos. Esto está muy lindo. La prisión la tiene encima por completo. El chino Mr. Jock está sufriendo el raideo tremendo. Está perdiendo muchos aldeanos. Que tienen que venir a bolear machete. La subida de esta torre es fundamental. Pero miren arriba. Miren arriba a la torre de Daud. Le va a joder la madera. No sé si llega. No sé si llega. Pero aquí va a perder todo. Pero tanto el chino. Como Daud han perdido toda su army. La población de aldeanos. Queda en diferencia más o menos de 10. Ahí va a descontar un poquito el chino. Mientras hace la transición a castillos Daud. Esta torre por suerte. Y no le jode la madera todavía. Pero puede avanzar por aquí. O puede avanzar por otro lado Daud. Que se queda sin army momentáneamente. Al menos en la base del chino. Porque va ya con la segunda presión. Daud obviamente no le quiere sacar la presión. Lo quiere mantener allá arrinconado el chino. Y por ahora lo está logrando. Y le está sacando ventaja de población de aldeanos. Al momento de 8. Vamos a ver en cuanto termina. A cuando esté Daud en la edad de los castillos. Y a ver si logra meter el chino a algún otro centro urbano. Que por ahora se ve bastante compleja. Se ve aporreada la economía del chino. Se ve muy aporreada la economía del chino. Mucho más tranquila. Obviamente la ciudad de Daud. Que desde el principio no ha sufrido ningún tipo de raid. Daud es el que ha mantenido la presión arriba. Ha estado con todos los juguetes. Y ahora monasterio para el chino. Creo que sospecha que con los unos. Le pueden querer rematar con jinetes. Pero vamos a ver como la juega Daud. Que por ahora. Si señores. Ya metió el doble establo. No tiene más arquerías. Por lo que la está leyendo bien el chino. Metiendo el monasterio. Esperando a los monjes. Y aquí. A ver si aprovecha esta loma. Lo decíamos. Esta loma la tiene que dominar el chino. O se convierte en un lugar muy fastidioso. Y por ahí. Va a seguir atacándolo Daud. Sin lugar a dudas. Aprovechando siempre. Que él tiene acceso directo. A la parte alta de este territorio. Por lo que aprovecha. De lleno el bonus que da. La parte alta de un terreno. Parceros. Así que bueno. Vamos a ver como se desarrolla. Ahí está. La segunda defensa. Igual es que se podía leer. Por parte del chino Mr. Joe. Si ya tenían la pureza de sangre. Ya tenían la primera defensa. Que va a seguir jugando. Pues jinetes. Y efectivamente lo hace Daud. Mete la segunda defensa de sus jinetes. Y los empieza a sacar. ¿En qué parceros? Pero si ustedes ya lo saben. En cantidad R. Contra mega industriales. Y ahora si vamos a por ello. Logra ganar la cima. Por ahora el chino. Logra ganar la cima. Está metiendo la segunda defensa. Para sus arqueros. Y aquí hay guerra de torres. Que buenas torres. Las que clavó el parcero Daud. El serbio Daud. Que también les repito. Va a estar jugando en las granjas tan raras. Deja las granjas más lejanas. Y deletearon ya. Todo el resto de granjas. ¿Por qué juega así Daud? ¿Por qué tiene tan poquitas granjas? Va a jugar full arqueros. La estrategia está dada para Daud. Jugar full full arqueros. Por lo que no va a requerir demasiada economía. Con cinco granjas. Puede mantener el flujo de aldeanos. De un centro urbano. Y es el pensado que tiene Daud. Optimizar al máximo sus recursos. A ver. Porque no ha mejorado ni a Ballesta. Ni a guerrilla de élite. Pero lo que sí viene. Con todos los poderes. Son los jinetes. Y ya son seis. Esto puede pegar duro. Estos jinetes pueden pegarle bastante duro. Vamos a ver cómo se comportan aquí. Tiene que aguantar el chino. Empieza a sacar monjes. Va a montarle la presión. Esta loma. Lo habíamos dicho. Es fundamental. Aprender a manejar el terreno. Y en el Issue of Empires. Es algo que te hará subir mucho de nivel. Y este nivel élite. Recontra Megapro. Lo tiene clarísimo. Y está tomando a favor esta loma. Y ahí se mantiene arriba. Por lo que no lo puede expulsar del todo Mr. Joe. Igual tiene que tener muchísimo cuidado. Con el micromanejo de sus unidades. Porque de lo contrario. Podría sufrir. Sufrir pérdidas grandes de ejército. Lo que permitiría un lindo contragolpe del chino. Que juega muy inteligente. Agrupándose con monjes. Por lo que los jinetes no van a poder venir de hecho. O le van a transformar tres jinetes de lleno. Aunque la cantidad de jinetes es grande. Es de aproximadamente 10. A ver si logra recuperarse el chino. Que Welby toma la posición alta. Empieza a dar vueltas de raideo. Ahora mismo con los jinetes. Esta es la ventaja de la movilidad de la caballería. A ver si logra matar más aldeanos. La ventaja es de 6 aldeanos. La ventaja en este punto está siendo de 6 aldeanos. Así que la economía para Daud es mejor. Que ya clavó segundo centro urbano. Por lo que va a empezar a tomar aún más ventaja en su economía. Sigue sacando guerrilla. Y sigue sacando doble flujo de establos. Está montando alta presión. Ay, ay, ay. Aquí va a perder feo el aldeano. Aquí va a perder 5 aldeanos. Por lo menos el chino. Y esto se le está complicando mucho. Al actual campeón del Arabia Invitational. Es decir, el último torneo de Arabia que se hizo. Solo perdió uno. Solo perdió uno. Logró salvar los demás. Pero ya le bloquean otra vez esta madera. Vamos a ver los monjes si logran transformar más de un jinete. O resulta perdiendo los monjes de mala manera. Ese viejito creo que hizo su trabajo. Y transformó dos jinetes a cambio de dos monjes. Pero igual tiene mayor cantidad de número. Y puede seguir presionando. El raideo se lo va a comer completo. Y no tiene demasiados centros urbanos. La única defensa para esto son los monjes. Y a ver en los arqueros. Muy bien mis criados. Tienen que transformar más. Pero miren la presión que monta Daud. Miren la presión que monta Daud. Sigue enviando jinetes. Sigue enviando guerrilla. Obviamente para contrarrestar a los arqueros. Con los que está jugando el chino. Que por ahora se logra defender. A punta de monjes, arqueros y torres. Pero la presión continúa. Daud sigue enviando todas sus tropas hacia el frente. Echando toda la carne al asador. Quiere liquidarlo ya el chino. Quiere liquidarlo ya el chino. Y Daud decir presente papá. Téngame en cuenta para el rey del desierto. Porque Daud también es uno de los jugadores. Que puede estar ahí. Recuerden comentar. ¿Quién creen que va a ganar? ¿El rey del desierto? Si The Viper selecciona la muñeca. Se lesiona la muñeca. En esta semana que viene. Sin The Viper. No se vale escribir The Viper. ¿Quién creen ustedes que va a ganar el rey del desierto? Coméntenlo ahí. Que las opiniones estoy seguro. Van a estar muy, muy variadas. Parceros. A ver si se logra defender. Llegan demasiados monjes. Llegan demasiados monjes. Y ahora le están montando asedio. Ahora viene Narieto. Y la presión es muy fuerte. 10 aldeanos de ventaja. El raideo está surtiendo efecto. A ver si este monje convierte uno. Tumba la torre. Que convierta al menos herido. ¿No? Que convierta al menos herido. Y seguramente sí lo hace. Tiene que convertir a este. Para que este le dé chumbimba a este. Buena movida. Este le va a poder dar chumbimba. Facilito a este que está muy herido. Pero mata al viejito. No mata al viejito. Mata al viejito. No, no lo creo. Vamos a ver. Porque logrará llegar. Se atraviesan algunos aldeanos. Y bueno. Usted se salvó papá. Usted va a vivir un poquitico más. Aquí está acumulando. Miren esto. Guerrilla. Arqueros a caballo. Le va a mixear de todo. Va a montarle de todo. Y ya está montando en el tercer centro urbano. Creo que la partida. La tiene completamente en el bolsillo. El serbio. Que también es uno de los candidatos. A quedarse con ese torneo. Vamos a verlo. Aquí sí logra montar la presión. Un catapultazo. Bien puesto. En esta cantidad de arqueros. Apaga y vámonos. Jala el cable, Mr. Joe. Nada que hacer. Nada que hacer. La guerrilla se deshace de los monjes. A ver cuántos jinetes se transforman. Uno. Dos. Y a ver un catapultazo bien puesto. Dos jinetes a cambio de los dos monjes. A ver si logra hacer algo. Con la torre y con todo. Va a subir la catapulta. Buen intercambio. Buena movida. Y eso le salva un poquito la vida. Queda con la misma cantidad de jinetes. Pero Dow sigue montando la presión. Dow le sigue montando allá la presión. Hasta ahora es el segundo centro urbano del chino. Y le está pasando en este punto muy muy mal. La pasa bastante bastante mal. Está sufriendo amplio raideo. Le están tomando ya 15 aldeanos de ventaja. Y encima tiene toda la presión. Ya Dow tiene dos centros urbanos adicionales. A lo que tiene el chino. Por lo que se le está complicando un montón o no. Amigos. No sé si el chino sea capaz de darle vuelta a este. Está casi mil puntos abajo. Mil puntos es demasiado. Y eso puede complicarle muchísimo la vida. Puede complicar muchísimo la historia para el chino. Vamos a ver si lo aguanta. O que puede hacer. Solo tiene su pequeño grupo de arqueros por ahora. Segundo y tercer centro urbano para Dow. Que intentará igualar un poquito. O al menos no dejarse descontar más aldeanos. Que ya son 15. Es un número alto. Ahora vienen los arqueros a caballo. Para montar más presión. Y un catapultazo mal puesto. Puede doler mucho. Un castillo que puede salvar la vida. Y alargar el juego para Mr. Joe. Que puede esperar a un error de micro de Dow. Y con un buen contragolpe poder voltear la partida. Eso es lo que puede esperarse de este castillo. Que es un punto fundamental. Ahora viene una guerra importantísima. Se viene una guerra importantísima. Porque si la gana Dow. El juego terminó. Si la gana Mr. Joe. Se puede extender bastante. Él está bloqueando la construcción del castillo con los aldeanos. No va a poder subir a este castillo. Pierde dos aldeanos. Y los arqueros a caballo hacen su trabajo. Encima ya tiene un ariete. La aldeanita muere acá. Hasta sube mucha presión el chino. Está sufriendo demasiada presión. Pobres aldeanitos. Cada que sale uno le meten 800 piedras en la cabeza. Vamos a ver si logra hacer algo. Creo que no lo va a lograr. Y es que tiene la loma a su favor. Apenas vienen aldeanos. Bajan las catapultas y los arqueros a caballo. Y a darle chumbimba a los aldeanitos. Ahí está sufriendo más. Ya son más de 20 los aldeanos. Pues está perdiendo muchos. Un castillo sí. Fundamental para la defensa. Pero de no subir el juego ya es GG. Por monarquero a caballo. El cambio no es tan bueno. Toma tu catapultazo viejito. Para que aprendas a respetar papá. Y el castillo creo que no sube. El castillo creo que no sube. Y catapultazos para los aldeanos. Ya son 20 y tantos. Ya son 20 y tantos aldeanos. Y subiendo y subiendo. Esto es GG. Esta vaina es GG para nuestro amigo Mr. Joe. Que tendrá que ir con todo. Aumentar un poquito más su nivel. Si es que se quiere quedar con el nuevo torneo de Arabia. Este chino es el vigente campeón. Se los repito una y diez mil veces. Para que lo tengan en cuenta. Y no lo echen a un saco roto al chino. Es el actual campeón de Arabia. Aquí creo que ya perdió. Creo que aquí no tiene demasiado por hacer. Este castillo no va a subir. Cuando suba estará muerto. La cantidad de aldeanos es de más de 20. La presión de Dao no se la va a sacar nunca. Miren como envía todo su ejército hacia allá. La presión no se la va a quitar nunca de los nunca. Así que creo que este juego para Mr. Joe ya termino. Nos está dando un espectáculo de más. Pero la presión es tan alta y la diferencia en puntuaciones de mil puntos. Y ahí está el GG del chino. Ahí está el GG del chino. Parceros lindo juego. Y bueno ya se vendrán mejores con el torneo que se nos viene encima. Así que pues nada parceritos suscríbete a este canal para que no te pierdas un solo juego de ese torneazo. Los mejores del mundo en Arabia en acción cara a cara a por un pozo de 4 mil dólares. Así que pues parceros nos vemos allá en ese lindo torneo. Hasta luego y chao chao.